Hola amigos, aquí Diego Mon y Kira. Vamos a hacer un pequeño video de Fire Emblem Heroes. Junte varias gemas. Kira, 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 relájate. Y bueno, junté de hecho 58 gemas en uno de mis dispositivos, en mi archivo de uno de mis dispositivos. Y bueno, pues vamos a invocar, yo estoy obsesionado todavía con sacar a Camila y a Lucina para tener los cuatro trajes de primavera que les comentaba hace unos pocos días. Y bueno, aunque ya tenemos aquí una nueva ola de invocaciones que es Nuevos Héroes, Mundo de Sombra, que es sobre el nuevo juego. Ah, fuck, ya no puedo invocar de primavera. No importa, vamos a tratar de invocar nuevos héroes. Kira, ya, relájate. Y bueno, en este caso, pues, me llevo a la decepción de que no puedo invocar los héroes que yo quería. Quedan los de primavera, los de pascua, pero no pasa nada. Voy a invocar, a ver, vamos a ver. Tenemos las mismas tasas de invocaciones. Vamos a ver qué personajes podemos invocar. Podríamos invocar a alguien nuevo. En este caso, a Claire, Lucas y Faye. Alm, Enrica, Eldigan, Gokma, Cain, Corrin, Karen, Flom, Shira, Serif, Mark, Rioma. Y yo quiero a Rioma, de hecho. Y a la decina. Entonces, yo creo que me voy a ir por puros rojos. Rojos, pues, Grimorios Rojos. La de la jazquera. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a invocar entonces. Vamos a invocar estos nuevos héroes. Ya que ya se nos fue. Ya se nos fue el sueño de tener a Camila en su traje. En ese traje. Y bueno. Y modo, así es la vida. Vamos a invocar. Vamos a hacer. Uy, no salió ningún rojo. Vamos a hacer un azul. Y la azul. Kira aquí, como siempre, dando mucha lata. Saluda, Kira. Y... Como siempre, Kira dando mucha lata. Pero bueno, sacamos en nuestra primera ocasión a Donner. Obviamente. Suerte. Muy mala suerte. Kira. Y a Belax. Me gusta fumar mucho. Y tomamos a Corrin. Hija del destino. Corrin, hija del destino. Con tres estrellas. Ya la teníamos. Vamos a tomar agua de verde. ¿Qué tal? No nos está saliendo ni siquiera alguno de los personajes nuevos. O sea, mal. Aquí la única que se está divirtiendo, pues obviamente, es Kira. Y... Pues para economizar las órdenes, vamos a sacar algunos grises. Son de Grimorios Grises. Es que es un José. Bueno, vamos a sacar uno de estos. Vamos a sacar un salso. Niña del mundo. Puros tres estrellas. Estoy seguro que vamos a sacar puros tres estrellas en esta ola de invocaciones. Bueno, en esta sesión de invocaciones. Estoy casi seguro que nos van a rematar con uno de tres estrellas. ¿Verdad? 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 ¡Oh! Y volvimos a sacar una rebeca. Y ya la tengo, de hecho. Pero, pues bueno, no está nada mal. Mira Kira, sacamos la rebeca. No, ya la tengo. Pero bueno. Sacamos unas cinco estrellas. Eso no está mal. No sé, algo bueno. ¡Ajá, Kira! ¡Lástimas! ¡Ajá! ¿Ajá, verdad? No te gustó esa verdad. Ok, vamos a continuar. Vamos a seguir invocando hasta que se acaben las ojas. Bueno, ya sacamos los ojos. Así que vamos. ¡Au! ¡Au! ¡No muerdas así! Bueno, así muerdas, pero no muerdas así chiquito. Porque es cuando algo más como si te pegues cañón. Eso huele más. ¡Au! Ok, tenemos a Corwin a la caja del destino. y 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 rio 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 creo que se cumplió la profecía 5 o 3 estrellas pero sigamos ahora tenemos 18 ahora tenemos 18 ok vamos por el azul primero vamos por el azul y mmm julie 3 estrellas porque no me extraño de 50 orbes solamente un 5 estrellas osea con 5 orbes he obtenido en una sola racha 5 estrellas osea imagínense con 50 pues debería haber sacado por lo menos 10 pero bueno así es la suerte así es nuestra suerte señores vamos por el verde vamos a variar un poco a ver si variándole tenemos algo nuevo frederick cuántos frederick tendré yo creo que como unos 20 vamos por el azul ya yo creo que ya es muy bien merecido que nos salga rio helywood 3 estrellas es un resort 3 estrellas y por último vamos a usar el trinomio azul a ver si nos sale algo otro orbe uuuuh 4 estrellas uuuuh a ver aquí entonces se termina esta parte del video que les muestro con este archivo ahora vamos con el con el otro dispositivo me hice de 20 orbes ahorita he tenido problemas para subir videos gracias a mi compañía local de internet como pueden ver se tarda ahorita esta un poco lento mi internet pero bueno me había quedado en que iba a invocar y bueno aquí esta vamos a ver que podemos invocar que podemos invocar un rioma por favor por favor por favor nooooh estall ya tengo como 20 estalls pero bueno y... esta es otra ola de invocación putre quiero quiero ir aquí como siempre acompañándome en mis malas en mis buenos y en mis malas este... aventuras y bueno vamos a ver elige una piedra su color indica el tipo de ok vamos a ver si por fin sacamos un rioma y... vamos rioma 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 uuuuh 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 pero 5 estrellas la tienes que sacar no 3 igual de 3 estrellas creo que ya con este sería el cuarto o el tercero no recuerdo vean aunque pareciera que no pero siempre tengo mucha suerte con los grimorios perdón grises y... pues vamos a ver si podemos sacar a un... no sé un tatuño no estaría mal con un... otro saizo igual saizos ya... bueno sacrificados para legar a gusua sus habilidades ya llevo como... unos 3 pero bueno eh... ok nos está yendo... uuuh... no nos está yendo bien en esta... en esta otra ola de lo que hicimos que estamos haciendo pero... mmm... kaguero la esposa de saizo en... fates bueno yo la hice esposa de saizo en fates y... bueno pues nos está yendo un poco mal porque de kaguero se me hace una muy buena unidad no me mal interpreten es muy buena unidad me ha servido mucho pero... en verdad no sacamos nada 5 estrellas eso es lo que me gusta y no me gusta gastarme mis... mis plumitas pero bueno un virion igual virions no estoy... no estoy exagerando pero yo creo que ya tengo como 10 virion sacrificados como 8 igual para sus habilidades pero... bueno... pues como pueden ver nos fue muy mal nuevamente no... sin comentarios gracias por ver esta ola de invocaciones eh... como ven esta es otra triste historia y bueno espero les guste mi mam... eh... verme su... bueno no verme oírme sufrir jajajaja y espero bueno les divierta por lo menos el video ¿no? que estén bien saludos nos vemos en el siguiente video denle like eh... compártanlo y pues apoyen al canal si les gustan estos videos saludos y nos vemos a la próxima bye bye hola amigos bienvenidos a otro video de Diego Mon en esta ocasión vamos a hacer un video de invocación eh... aprovechando que podemos obtener a este Ike y como pueden ver bueno ya tengo muchas Cecilias en la pantalla una... dos... tres... cuatro... jajaja... pero bueno no hagamos caso de eso eh... vamos a irnos directamente a invocar invocar y como pueden ver he juntado 31 orbes y vamos a probar nuestra suerte porque la verdad es que quiero obtener a ese Ike eh... era uno de mis mains en Smash y pues... la verdad es que no he jugado con él en ningún In Fire Emblem y pues me gustaría tenerlo aquí para ver sus habilidades a ver que tal y pues bueno vamos a hacer puros grimorios verdes y rojos verdes y rojos rojos para Ike ¿no? entonces vamos a darle de una vez eh... invocar y excelente me salieron cuatro orbes rojos excelente muy bien vamos a tratar... vamos a ver nuestra suerte y yo creo que si voy a hacer el... el gris para ver si podemos también sacar a la hermana servicial que es Mist y veamos oh... no... sacamos a Lilina que ya de hecho la tengo yo en... oh... ok... la tengo yo ya en este... en cinco estrellas y bueno... no era algo que yo quisiera sacar pero bueno... la tengo en cinco estrellas pero en otro... en el otro móvil no aquí... bueno... eso está bien... vamos... vamos... Ike... 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 no... sana... no... vamos... vamos... todavía... vamos empezando... está bien... hubiera querido sacar... dos Ike... cinco estrellas... o tres... para tener mi equipo de puros Ike... je... vamos... 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 por favor... por favor... Ike... Ike... ay... vamos... dios Xander... no... la última vez que invocamos al dios Xander... de Fire Emblem... nos fue muy bien... porque... sacamos... tres... trajes prima... primaverales... entonces... dios Xander... por favor... de Fire Emblem... por favor... concedernos la gracia de Ike... vamos... no... 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 bueno... pues... no... no... no lo pudimos sacar... bueno... de tal manera no tenía ese personaje... así que no está tan mal... podemos sacar otros tres... vamos a dejar de invocar... ya que podemos sacar otros tres... vamos a ver si nos tocan otra vez... no... bueno... está bien... vamos a hacer uno... rojo... vamos... vamos... ya encadené... con este sería cinco rojos... vamos... ya... concédeme a Ike... por favor... Ike... 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 no... Tiki ya la tengo... no... y la tengo cinco estrellas... no... 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 vamos a hacer uno más... Y después vamos a intentar sacar otro rojo Y sacamos a Soren La verdad no nos fue tan mal Ya tengo la esperanza de sacar en el siguiente a Ike Voy a dejar de invocar No nos fue nada mal Sacamos a Soren Eso es algo muy muy bueno Vamos por favor Ike, Ike, Ike Por favor La última última chance Vamos Ike, 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 Ike No Jajajaja Olía Bueno, ni modo No nos fue como yo quería Pero pues ahí está el intento Y por lo menos sacamos a Soren Vamos a checar a Soren Como pueden ver Por eso es que tenía muchas asilias Porque ahorita Quería hacer el logro para obtener las 5 orbes Es una de las misiones Vencer a enemigos de nivel 35 o mayor Con Cecilia para obtener las 5 orbes Y bueno, ahí está Soren Oh, Rex Calibur Wow, wow, wow A ver, a ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver eso, quiero ver eso Rex Calibur Wow A ver, vamos a ver Rex Calibur Tiene 13 de... Ok Viento Creciente Viento Cegador Neptuno No se producirán ataques dobles Supera la velocidad del rival En 5 puntos más Y este usa magia Paso no piedra dragón El enemigo no podrá contraatacar No está mal Cancela como tipo F Y los ataques dobles Ok, bueno Pues eso fue lo que sacamos hoy A Tiki, bueno No me da mucha Ilusión Porque pues a Tiki ya Ya la tengo Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el video Este, si junto más orbes Voy a seguir intentando A sacar a Ike Porque es mi meta ahorita Sacarlo a él Y pues bueno Muchas gracias por acompañarme En otra edición De Fire Emblem Heroes Summons Cuídense Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!